Bienvenidos de nuevo a El Fangor Muere en el Dark Souls 3. Desde el último vídeo, bueno, no he hecho mucho, simplemente me he ido a la Firekeeper para que me subiera un poco la destreza y me he comprado 14 flechas con las que no haré nada, pero estaban ahí. ¿Vuelve a aparecer el caballero ese o...? Pues sí. Ahí lo han dado el Calle. ¡Se matará a la cara! A ver, tú eres un enemigo normal Y a ver tú Te más tiran la flecha Me he olvidado, ¿no? Vamos a coger esto ¿Alguna más aparte de este? Eh, tengo el agua Me podría ir para abajo O por aquí Por aquí por ahora ¿Cadáveres de dragón o dragón? A ver qué queda a ver, ¿no? ¿Por qué tanto odio? ¿Qué está haciendo turismo? ¡Turismo! No, está muerto Esto parece que va a avanzar un rato Así que vamos a ver la escalera esa Me ocupa la escalera con la linterna Que tiene una pinta de trampa A ver si puedo venir por aquí Y le doy por la espalda ¡Uy, dios! ¡Uy, dios! Esto se abre Esto se abre Ahí está A ver A ver, ahí hay un señal Ahí hay un objeto bastante gordo Parece ser importante Solo uno No, no me va a caer nadie de arriba No me va a caer nadie de arriba No me va a caer nadie de arriba ¡Uy! Este tío estaba meando contra la pared Los movimientos esos eran de que estaba meando en la pared Mowbreaker No creo que la use No, es absurdo Una pequeña espada hecha para hacer ataques punzantes Eso está A ver A ver Viene prendiendo mi catara Uchi-gatana 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 Bueno Pues a ver He elegido Había dos caminos He elegido uno Y en el huevo Por los tejados A ver a dónde llega esto A ver Cárcel con NPC Hola ¿Pero dónde estará la diabelesta? Porque a este número tengo que liberarlo Así que tocará ir a... Como comentábamos A los tejados Y aquí no hay nada más Y aquí no hay nada más Bueno, al menos sé que ahí hay una cárcel con un señor dentro Tendría que ahorrar Tendría que ahorrar para comprar la llave que vende la mercader Pero es que son 20.000 Con 20.000 subo 6 o 7 niveles No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Esa no es poco, eh A correr A correr Oh, vale Entiendo Entiendo Pero he mirado si el otro Había dejado de aparecer No, no, no me voy a molestar Es muy difícil Calcular la distancia a la que están Y a la que pueden atacar Y a la que se acercan un montón Y llegan la pantalla Así que mira Voy a estar casi ya en su casa Pero nada, me gusta que me he quedado Mira que bonito Este piensa como yo Aplaudo El otro no Que chas ni que hostias Más tiros en chas, me prendes Me voy a deshabilitar Me voy a deshabilitar Vale Pues no avisar Parece que me mataría Pero he conseguido algo No, no te escapes No Los lagartos de cristal Está muy bien Porque Te los cargas y te dan algunas piedras raras Que van muy bien Para mejorar Una gema cruda Pues no me va a salir De mucho Bueno, no sé cómo será En este juego Pero al menos en el primero Para hacer que las almas fueran Crudas No se vea mucho He entendido que en el 2 Sí, pero Como ya venías que ha aumentado el primero No lo sé Sí, me ha quedado Ah No, no, no El otro no se ha caído Hombre A ver qué tal Es mucho peor que el arco Es ameno Tiene menos alcance Destrucción de cajas y barriles Muchos caminos No sé cuál coger ¿Puedo ir por aquí? ¿En serio? A ver Esto es lo que se va a hacer Por el ruido Este parece peligroso Cuando llegue Ya llega ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Ah, es un señor ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? Es muy alto Muy alta esta gente Otro shot Un señor Un señor Un señor Un señor Un señor Un señor Se ha tomado con mucha calma Lo de subir Si hubiera subido un poco más rápido Yo creo que me habría pillado Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Con permiso soy esa ilusión de mi vida. Ah, esto me ayuda a recuperar la stamina. Me he liado. Creía que me he caído al piso de abajo. Creía que me daría contra la pared, pero no, porque no había pared. Ese ha sido el error en mi cálculo. No, no, no. ¿Me tengo que caer abajo sí o sí? Si me puedo caer al perro. ¡Wow! ¡Wow! Señores con... Con cócteles. Vamos a tomarnos esto con calma. ¡Hola! ¡Oh! ¡Bueno! 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 ¿Una espada? A ver... Espada genérica. Fuera. Que voy mirando todos los objetos porque algunos tienen lore, pero... Esta no aparece. No. 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 Tiene peor durabilidad. Pesa más. ¡Ah! Hostia, me protege 100% de daño físico. Eso es bueno Puedo seguir Sigo saldando bastante rápido Así que me vale ¿Quién? Ahí está el otro La gente se mueve mucho más rápido Creo que estaba ahí Pero no, estaba a mi espalda Ah, no, es que hay dos Ahora decía yo que aquí me falla algo Pues esto es de los que he tenido al campo Me estoy arreglando un montón Estoy sin nada de curación Estoy danzando pero así Puedo seguir un hacha Que creo que es de Si es de fuerza Si tienes la fuerza necesaria para Blandirla Es una gran arma Si no No tengo fuerza Soy débil Débil Pero diestro Yo sigo insistiendo En algún momento hay algo Dentro de algún sitio Soy un barril Esto era para mejorarlos Creo Al herrero que me explique Hay más caminos Uy Perro Perro ¡Hombre! ¡Había de la celda! A ver ¿Dónde voy por aquí? ¿A qué me parece peligroso? Estoy expresionada para cualquier arma Nada, ya volvemos Y a volver otro rato Por ahora Ya que hemos conseguido la llave Y tenemos la zona vacía Hasta la celda Vamos a rescatar a ese hombre Y ya volveremos Volver a hacer esto también me da pereza No creáis que no Pero bueno Una vez sabes lo que te puedes encontrar Es mucho más fácil Aquí estamos de nuevo Vamos a ver ¿Qué nos dice esto? ¡Hola! No, está boca abajo No es que tenga renumos para ojos Eso puede ser una cara Pero no es Hola No, no soy el cárcel Por supuesto El gordonista de un RPG Por supuesto Por supuesto El gordonista de un RPG El gordonista de un RPG No es el gordonista de un RPG No es el hogar de ningún lador Solo un viejo Sétilmento de un hombre Una vieja vieja Entonces los andets No son los anquinos O sea Son dos cosas distintas ¿Dale este gordonista? No No estoy preguntando No estoy pidiendo ¿Qué te parece? Yo soy un pecado, pero tengo más sabios que más de la mayoría ¿Qué dices entonces? No veo por qué No veo por qué no Se me da una niña Soy Greyrat de la Sutilidad de los Novosos Y prometo que te ayudarte Dile este ring a la Loretta en la base de la Hight Wall Haz tu parte y... Yo lo haré Una piedra que se dice que está hecha con la lágrima de pena de la diosa Caitha Y por supuesto las lágrimas siempre son más bonitas cerca de la muerte ¿Quién dice eso? ¿Quién tiene los huevos de decir que las lágrimas de las diosas son más bonitas cuanto más cerca están de la muerte? ¿Quién es el puto enfermo que dice eso? En fin Nah Nah, que me aumenta el peso Es un anillo que hace que cuando tienes poco de vida Te hace menos daño supongo Pero bueno ¿Me seguiré poniendo más rápido con... si lo llevo? Es que... Si total no llevo otros anillos Si... Si... Me muevo el de rápido Si... Me muevo el de rápido Yo creo que... Así en general Hemos hecho bastante Hemos liberado a Greyrat Quien nos ha encargado de la misión Encontrar a Loretta y darle el anillo Creo que más o menos podemos dejarlo aquí Por este capítulo Espero que haya sido interesante Para mí lo ha sido Pero claro, yo soy el que llevo el mando Venga, nos vemos en la siguiente Hasta la próxima